Gente, prepárense para lo que se viene, porque este show no tiene sentido. Fáquen por ver a mi amigo acá en el canal. Session 4, encubierta, puede ser. ¿Listo, listo? Yeah, me llama y le digo que no. Sé que solo quiero un poco de atención, mal que no para hasta el millón. A mamá ya le prometí su cazón, no quiero nada de calentón. A veces me paso un poco de ambiciones que nadie me regaló. Están donde la noche es frío, soñar con los míos, mi gente fue la que puso la visión. Donde nadie me fijo, no estoy pa' los líos, nada de par de ríos, solo en Dios confío. La paga le envío. Mami, estos sueños de crío, pa' acorrarme en rocío, y salgo pensando en ser mío. Una noche es frío, soñar con los míos, mi gente fue la que puso la visión. Donde nadie me fijo, no estoy pa' los líos, nada de par de río, solo en Dios confío. La paga le envío. Mami, estos sueños de crío, pa' acorrarme en rocío, y salgo pensando en ser mío. ¿Dónde está lo que se burlaba? No lo veo, wow Me parezco un buque petrolero, wow Tengo a tu machado, solo en la canga me noteo, wow No le creo, sé que no es usted ese carro europeo Que no hace el flow, flow de museo Vieron que era puta, que no, que no suena bad, bro Antes era ando en mi cuarto, ahora sonando en el Mismo que ese galo, que no suena bad, bro Antes era ando en mi cuarto, ahora sonando en el Mi ritmo que ese galo parto La noche es frío, soñar con los míos Mi gente fue la que puso la visión De nadie me fijo, no estoy pa' los líos Nada te parte río, solo en Dios confío La paga la ambío Y mami es tu sueño de crío, wow Pa' acorrabarme rocío, wow Y salgo pensando en ser mío Salgo pensando en ser millonario con mi canga en el club Paso feca, ya le hicimos la cruz, ok Fue el que es el que tiene la luz, ok Llegamos poniéndole el flow, ok Estamos rompiendo el club, mandando unos pares a la cool Sé que ustedes están en mi view, como real 912 La noche es frío, soñar con los míos Mi gente fue la que puso la visión De nadie me fijo, no estoy pa' los líos Nada te parte río, solo en Dios confío La paga la ambío Y mami es tu sueño de crío, wow Y pa' acorrabarme rocío, wow Y salgo pensando en ser mío Salgo pensando en ser millonario con mi canga en el club Yeah Falke Yeah Yeah No me tiene tanto Yeah Wing me Bueno, muchas gracias a todos guachos, ¿cómo andan? Espero que estén pasando bien Estamos acá, bueno Primero que nada agradecerle a Loki, guacho Agradecerle a Marquito, que no sé dónde anda Ahí está, dale, pa' Ahora vamos con el próximo temita A los que les guste, el Baileys Y el Jacuzzi Genco, vengándola blendedę a Viacer a mi no se me tanca enrollment El que me siento es en Malibu Big ohûs Big Dziacuzzi, baby Yo le pido que me mueva discu Tengo todo Printo geni El que me siento es en Malibu Big The Jacuzzi, baby Yo le pido con Yo le pido que lo mueva Come Prepa Tengo la pipa en mi suelda, todos los días es un déchabu Tengo matando las nuevas, estoy viviendo y tengo prisa No me importa que con pinta americana salgo para casa General Alana, la casa que quiero ocupar es una manzana Y hasta no tenerla no me para, en el vuelo que vamos Todo va subiendo semana a semana, voy mejor que ayer Pejor que mañana no se quiero parar, cojo, y tengo otro Printo geni, y estoy que me siento en Mali, boom, piso jacuzzi, baby Yo le pido que me mueva el boom, tengo otro Printo geni, y estoy que me siento en Mali, boom, piso jacuzzi, baby Chico que voy yo, oh, 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 oh Y siempre que entramos lo hacemos al cien Estamos buscados a su ley, 100, falque se está pegando en la 100, ah, oh, oh, oh Y siempre que entramos lo hacemos al 100, estamos buscados a su ley, 100, falque se está pegando Yeah, falque, yeah 912, 912 Yeah Un aplauso para ustedes, guacho, están portándose divinos acá. Vamos ahí. Así que nada, un aplauso para ustedes, guacho. Vamos a hacer un aplauso bien fuerte para todo esto. Ya está terminando, tremendo evento. Gracias a Montes, gracias a Nata, que también la rompió hoy. Bueno, nos vamos con un temita que creo que todos se lo van a saber. Dentro de poco se viene el remix para todos los que están ahí con ganas de sacarlo. Así que vamos con todo. Acá dejamos la vida, en su casa también. Salgan el sillón, guacho, dale. A esos gatos yo los vi, en el agio, tengo el cerebro prendido. Se me quejan porque andamos crecidos. Ya pasé el que hubiera sido, muñeco de cosido. Damos los ojos de torrón, te lo escribo. Manas, todos los hacemos de corrido. Real for, y llamo a todos que me dejan vacío. Bueno, en el gym en el río, putty, dame el rey y sentirlo. Tengo un flow, siento muy mal parido. México hasta Estados Unidos. Y ahora me veo en calidad de cine. No es mi culpa que el bilingüe domine. Sé que el planeta anda cerca de sus fitness. Me pidieron que abusé. Careta es que me define. ¿Dónde he visto un tiburón que nadie esconde el fitness? No le doy chance, vamos pa' los greenness. Y como es, ring, 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 pongo el ping, ping. Le doy fin a todos los, somos Dream Team. Los dios llevan color, con mi AP, dame gym, no pill, sin gym. Como Kill Bill, ey. No le sale, no me queda ni uno que me iguales. Dale fresh, mal de los males, sigan aspirando todos mis rivales. No me queda ni uno que me iguales. Así te explico, no, navego trabando. Y te pego el doble Rocky Balboa. Así como es, dominó desde la proa. Mi cargamento de lujo, donde sea, con quien sea lo crujo. Ey, fa' que pa' ustedes es un brujo. Nunca vieron algo así ni en dibujo. A su canto, cholo, vi, en el archivo. Tengo el cerebro prendido. Se me queja porque andamos crecidos. Y esos son, muñecos de cosidos. Damos un logo, no te lo escribo. Maratón, real for. Una vez más, yeah, yeah. A su canto, cholo, vi, en el archivo. Tengo el cerebro prendido. Se me queja porque andamos crecidos. Ya pa' ser que hubiera sido. Besos son, muñecos de cosidos. Dame un logo, let's all around, te lo escribo. Maratón, yeah. Yeah. ¿Cómo lo dice? Falcon 9, 1, 2, yeah. Nos fuimos gente, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este stream, guacho. La rompimos todas, gracias, Revolution Painball. Nos vemos la próxima, yeah. A ver, amigos, un clap, clap para el parque, guacho.